Salió el nuevo Player Pick más 92 y hoy tenemos un directo más que especial. Voy a estar haciendo mi icono y tengo una lista de un montón de iconos para poder abrir que se anotaron en el Discord. Para todos los que no saben tengo un Discord gratuito, somos más de 15.000 personas en el Discord, un Discord completamente fifero, donde doy consejitos de tradeo y en ese Discord armamos una lista que hoy voy a estar abriendo. Lo único que te pido de Esport, en los últimos dos iconos que abrí me tocó Mataus y Garrincha. Los invito a darle like, los invito a suscribirse, que me carrea una banda y comencemos con el video. Yo creo que a esta altura ya, 26 de junio, a esta altura ya es Pelé, es Nazario, Cruyff, Gullit o bueno, Eusebio. Otro no es. Tan bueno. Un Pusquitas a los homos. Un Pusquitas. ¿Qué hice? Chicos, metí póker. No, bueno, chicos. Chicos, chicos, chicos. Koeman, Van Nistel, Roy, Van Basten y Lili Baca. No, 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 no. Yo te pido que no quiero salir, no quiero tener un TikTok de 10 millones de personas con toda F. Es imposible que acá haya una triple F. ¿Es ahora o nunca? Es imposible. Es imposible. Por favor. Es imposible, chicos. Es imposible. No pueden ser los tres malos, es imposible. No pueden ser los tres malos nunca, nunca. Chicos, hoy es el día para meter el verdadero Another Day in the Office, eh. Atención. Otra demostración del mejor. Disfrutemos lo que es argentino. Claro, Cevita. Mamen, todo lo del chat. Another Day. ¿Perdón? ¿Perdón, Juanpi? Another Day in the Office. ¿Perdón? 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 Hoy sí. Hoy sí, hoy sí te lo mereces. Hoy te lo ganaste. Hay gente poniendo F en el chat. Ya no la puedo creer. Que mame, todo lo que ponen F, que mame. Chicos, chicos. Chicos, chicos. La catástrofe. La catástrofe estuvo cerca, eh. Pero en el palo salió muy bien. Así como llegó Fernandinho y se va. Bueno, sí. Yo creo que usted hace un ratito tenía dudas. Sí, acá se festeja el juego. Ustedes están viendo una stream de FIFA, 26 de junio. Eso es más triste todavía, si quieren decir que festejarlo. ¡Mamá! Mirá lo que quedó esa chanchada, por favor. El verdadero GG para usted. Es un bullet, es un pelé, es un nazario. ¿Te sientes sincero? Sí. Me gustaría un Roberto Carlos. Hoy es el Día de los Inocentes, chicos. Con Roberto Carlos, bueno. Me viene, no me disgustaría. Vamos a buscarlo a Roberto Charlie, entonces, amigo. A ver si viene Roberto Charlie. ¡Roberto! Casi metimos. Casi metemos. O sea, triple bandera ahí. Triple bandera ahí. No salíamos vivos. Chicos, ¿alguien puede llamar a la policía? Porque esto... Que se te atraco. Alguien que llama al 911, muchachos. Que se te atraco. Terrible. No, no, no. Terrible. ¿Qué es este atraco? ¿Le damos, amigo? ¿Le damos, amigo? Le damos, le damos. A ver. Atención, eh. Atención, eh. Hay bombas. ¿Qué hay bombas? Igual no es... A check, a check. Chicos, un arquerito con casco. No está mal arquerito. Escuché que es uno de los mejores arqueros. Es uno de los mejores, es uno de los mejores. Uno de los mejores. Sí, sí, por eso... Chicos, el mejor arquero del juego. El mejor, el mejor, el mejor. El mejor. En este directo hemos tenido goles en el minuto 90, más de una oportunidad. Chicos, sueñan. Sueñan. Permítanse soñar. Me alquilarí una carpa para guardarme hasta el día de mañana. Hay que poner la cara. Hay que poner la cara. No está mal. Vamos por ahí, ¿no, amigo? Sí, por el Yashin. Vamos por el arquero Yashin. Más 92. No está mal. Si sale algo piola... Porque si va a salir un Pirlo y tiene 5 y 5, me va a decir... Bueno, another day, another day. Escúcheme, ¿sacudimos? Vamos. A ver, a ver, a ver. Muero por el another day, eh. Muero. No me lo puedo creer. Yo sé que mi amigo Uri, si le toca Zidane, la rompe toda. Pero la rompe toda, eh. Hola, Cata. Decirle, ¿mi papá siempre te saca cosas buenas? Pregúntale. ¿Mi papá siempre te saca cosas buenas? No, Cata, no, no. Mirate los cuerdos son y gris. No, pero Uri, escúcheme, es una niña, Uri. Usted le tiene que decir que sí. Pero a la niña no se le miente, Seba. Es un golpazo... A ver, si te gusta Maldini, Blanc te tiene que gustar. No, no, no puedes comparar. No, no, bueno, bueno, chicos. No, igual agarrá esto y queda histórico en mi club. La gente no le tiene fe y de repente, de repente, callao. ¡No! ¡Abre el icono! 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 ¡No puede ser! Es un daño. ¡Te caes a pedazos, Sebas! ¡Te caes a pedazos! Pero pará, pará. Recién me estabas tirando flores, amigo. Pará. ¿Cómo que pará? ¿Cómo vas a decir que pare con 2.83? Que son una... Pará un segundo, pará. Pero escuchamos un segundo. ¿Cómo que pares, Sebas? ¿Me decepcionas? No, pero si hasta recién era tu ídolo, maestro. ¿Cómo pasamos de idolatrar a decepción? ¡Cumano! Elías a Meichel, a Meichel, a Meichel. ¿Usted quiere a Meichel? ¿El mejor arquero del juego? Sí, sí, sí. Bueno, bien, tranquilo. Empecemos a analizar esta situación en frío. Dale, dale. Amigo Felipe, de Chile. Me está bancando los trapos. Híncha de la U. Permítanme soñar. Permítanme soñar con este triple Moments más 92. Chicos, esto es peor que... Esto es terrible, chicos. Felipe, me disculpa. ¿Le puedo decir algo que...? A ver, pero no es que lo voy a cargar. Esto es peor que quedar afuera del Mundial. Te digo, esto es casi lo mismo. Es una piña terrible. Esto duele muy similar, chicos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué se viene? Más 92. ¿Icono Moments? Bueno. A nivel banderas, estamos bien. A nivel banderas, estamos bien, ¿o no, amigo? Bueno. ¿Un Vieira, un Zidane o un Mataus? ¿Me escucha, señor? ¿Está por ahí usted? Sí, sí, estoy acá. ¿O ya se pegó el corchazo? ¿Está por ahí o ya se pegó el corchazo? Zidane o Vieira, hermano. Zidane o Vieira. Zidane o Vieira, te pido, por favor, hermano. Un saludo, lo come queso. Sigan en la cueva. ¡Escuchame! Estábamos contra las cuerdas. Y apareció. Le damos, ¿eh? Atención. Hoy sonríe, chicos. Hoy sonríe. Hoy sonríe, chicos. Hoy sonríe. Hoy va a sonreír. Miren ese VR ahí, rico y sabroso. ¿Le puede preguntar a la patrona si quiere a Pelé o a Nazario, señor? Gorda, dice Pelé o Nazario. Dice Nazario. Si la patrona dice Nazario, yo voy por el Nazario, chicos. Atención. ¡Opa! Bueno. 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 Si no, sale Nazario. Ya lo tenemos a Emilio. Dígale a la patrona. No tenemos nombre largo, pero creo que hay una copa del mundo ahí, ¿eh? Chicos, balón de oro. No. No, bueno, señor. Tampoco seamos tan ambiciosos. Es bueno, ¿no? Es bueno, es bueno. Es bueno, chicos. Es bueno, es bueno, es bueno. Yo iría por Ricardito, ¿eh? Dale, dale. Vamos con Ricardito. Ricardito, brasilero. Atención con el amigo de Chile. Inche de Colo Colo. Muchísimas gracias por esta carriada, muchachos, ¿eh? Ese galés me destruyó la cabeza. El brasilero me permite soñar. Atención, chicos. ¿El alemán? Bueno. Yo creo que un Phil Blanc no es un GG absoluto, pero una F no es. Bueno. ¿Alexis Andrés también? Si River mete a Alexi y Suárez, juega a otra liga. Estaría bueno a Alexi, Suárez, River y Boca, Vidal Cabán. Vidal Cabán. Independiente, nosotros podríamos traer, por ejemplo, a... Pero es que usted ya tiene a Venega ya. Es verdad. Nosotros con Venega ya compensamos. Es verdad. Amigo, le voy a ser sincero. Brasil a Chile siempre lo pistolea. A ver si nos da una alegría acá la bandera brasilera. Ojalá, ojalá. Atención, chicos. Lo primero es que no haya nombre largo. Atención. Chicos, me parece que eso es una copa del mundo. No. En serio. F, F, F. Amigo. No. Amigo. No, 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 no. No, 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 no. Amigo. Amigo. ¿Contento, amigo chileno? Contentísimo. Amigazo chileno, le mando un abrazo enorme. Gracias, Sebas. Hasta luego, papá. Y después te pido, por favor, venimos de un muy buen ícono. Metimos un Pelé 99, metimos un Gullit. Probablemente lo mejor que se pueda sacar. Y yo muero por un Nazario. Si no hay un Nazario, te firmo un Ronaldinho. Te pido, por favor. Es muy importante el primer spam de banderas. Chicos, Mataus lo tengo. El ruso ya sabemos quién es. El alemán quién será. La chancha nos ha traído muy buenas alegrías, la chancha. Necesito el gol en el minuto 90. Necesito un Zidane o un Vieira ahí. Zidane o Vieira ahí. Necesito el Gigi y el gol en el minuto 90. A ver. Te pido, por favor, Sisu. Te pido, por favor, Sisu. Vení. ¡Gracias!